Buenos días, tardes o buenas noches. Yo soy Guasimara y se me hace súper extraño decir esto sin tener a Pedro al lado, pero bueno, él se está terminando de preparar porque vamos a salir en un momentito a enseñarles un lugar precioso en el norte de nuestra isla, que además se ha hecho súper famoso en redes sociales a través de un vídeo de un chico caminando entre sus ruinas que se hizo viral. Estoy hablando de La Gordejuela, un antiguo elevador de agua, un edificio industrial que emerge de un acantilado. Está totalmente en ruinas, de hecho se le ha caído el techo y yo creo que precisamente por eso es que tiene tanto encanto. Además de que las vistas desde el edificio hacia el océano atlántico son realmente impresionantes. Pero no queremos enseñarles este lugar solamente porque es un lugar bonito, que indudablemente lo es y ahora lo van a ver, sino porque además es un elemento súper importante de la historia de Tenerife y de su pasado agrícola e industrial. No me lío más y vámonos ya a conocerlo. En 1898 la empresa Hamilton & Koch, que aún tiene presencia en las islas, creó la Sociedad de Aguas La Gordejuela. Y ante la previsión de crecimiento, a partir de 1902 la empresa comenzó a construir una estación con bombas de vapor para elevar unos 4.800 metros cúbicos de agua a unos 260 metros de altura donde se encontraba el embalse. Todo esto a través de tuberías de hierro de la época, que tenían una longitud de nada menos que 2 kilómetros. Gran parte de este agua era utilizada sobre todo para regar plantaciones de platonera. Y de hecho, para su distribución a todo lo que es el Valle de la Orotava, se construyó un acueducto de unos 12 kilómetros. Y es que este edificio no solamente es un edificio enruinado, súper bonito, con unas vistas espectaculares al Atlántico, sino que en su momento fue una auténtica obra de ingeniería y además albergó la primera máquina de vapor que hubo en Tenerife. Como podéis ver en la foto, el elevador de agua constaba de dos edificios. El que está arriba, que tiene una chimenea, por cierto la chimenea tenía unos 50 metros de altura, es el que albergaba lo que es la máquina de vapor que generaba la energía suficiente para elevar el agua. Y el de abajo, que es el que se ha hecho famoso en las redes sociales porque mucha gente ha venido a hacer fotos y de hecho hay algunos vídeos y demás, es el edificio más grande. Tenía unas 5 plantas que parecen emerger así del acantilado, es espectacular. Y en su momento además fue uno de los edificios más grandes de Tenerife. El coste de la construcción del elevador fue de unos 6.000 euros actuales, un millón de pesetas en esa época. Hoy en día es un precio casi irrisorio, pero en ese momento fue una gran inversión la que hizo la empresa y lo cierto es que no alcanzó las expectativas que tenía previstas. Eso generó bastantes problemas dentro de la empresa y para al menos recuperar algo de la inversión, lo que hicieron fue en 1910 arrendar el elevador de agua a la empresa Elder & Fibes, creo que se llamaba. El caso es que a esa misma empresa, nueve años después, le vendieron la propiedad. Llegaron avances tecnológicos. Y con ellos la necesidad de elevar el agua a través de otros métodos, entonces el elevador se convirtió en un edificio totalmente innecesario y fue poco a poco abandonado hasta el día de hoy. En el año 2000 el gobierno de Canarias desarrolló un plan de protección paisajística de las Ramblas de Castro donde incluía este edificio para uso público. Y la idea era destinarlo a actividades de protección y conservación del medio ambiente. Pero 18 años después, aquí sigue y parece que al menos de momento no hay ninguna entidad pública que tenga pensado o planeado rehabilitar el edificio y devolverle a la isla el que ha sido uno de los elementos más importantes de su pasado agrícola e industrial. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de la bordejuela. Como les dije antes, este lugar se ha hecho súper famoso a raíz de un vídeo que se hizo viral de un chico que camina por las ruinas y muchísima gente quiere ir y hacerse fotos. Si vas, ten en cuenta que es un edificio que está en ruinas y es peligroso. No merece la pena jugársela por una foto. Así que cuidado. En las redes sociales hemos publicado algunas fotos de esta tarde. Tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook. Así que síguenos y coméntanos qué te parece. Si te ha gustado, dale like. Así lo sabremos y podremos hacer vídeos similares a este. Déjanos abajo en los comentarios si has visitado la bordejuela o tienes pensado visitarla en breve. Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita que está por aquí abajo para recibir las notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!